Vamos a ver, Nahuel frente a la pelota, 7 minutos, viene Nahuel, le pega... ¡Gol! 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 ¡Gol de vera, gol de vera, gol de vera, gol de vera! Lo dije, eh, se relamía, se frotaba las manos Nahuel, combinó con Ponflores, el toque corto para que Nahuel la ponga abajo, en el segundo palo de un Acosta muy tapado que nada pudo hacer, y Nahuel Pombo, a los 8 minutos, dice que Berazategui y Alem empatan 1 a 1, el señor Díez, autor del empate. Aparecido el señor Díez con una pegada impecable que nada pudo hacer Acosta. Dije, antes del tiro libre de Pombo, Román, la pelota va para Aguil, un pie que lo pone para Flores, a dentro del aire, ¡Pegó! ¡Gol! 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 ¡Gol de vera, gol 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 de vera! Apareció Flores, después de la jugada fantástica, a ras de piso, en toque corto, como la que sabe hacer el naranja, y Flores adentro del área, el guapito la guapó y la ganó, y ante la salida de Acosta, de la Zategui le da vuelta, Flores autor del gol, por guapesa y por guapito, Flores dice que el naranja ahora lo gana 2 a 1 en 9.